Avión no tripulado capta el momento en que varios vehículos se hunden en un lago congelado. Si usted se estaciona en un lago congelado, hay una posibilidad de que su coche quede bajo el lago. Y eso es exactamente lo que ocurre en Wisconsin. Tomando un avión no tripulado muestra el momento en que varios vehículos estacionados en el lago Ginebra comienzan a hundirse. La gente se reunió en el lago para las celebraciones del festival de invierno. Los afortunados propietarios de 5 vehículos lograron salvar sus autos, pero más de 10 vehículos terminaron bajo el agua. Afortunadamente, no había nadie en los coches cuando empezaron a hundirse. Parece que la policía dio permiso para aparcar en el hielo ya que no había estacionamientos suficientes. Uno de los propietarios dijo que todos los años aparcaban en el lago sin ningún problema.